Hola chicos, soy Aníbal Candela de Activa Club y vení a hablaros de los beneficios del Body Pump, un programa que mejora tu fuerza y tu resistencia física, refuerza articulaciones y define y tonifica tus músculos. Un detalle muy importante es que contribuye a la mejora postural. Así que si no has venido a probar Body Pump, te esperamos aquí, en Activa Club. Adiós.